El popular Tevez denunció al regidor Edil Roberto Canario de estar hostigando a la barra del equipo Crema por regalar polos con su nombre, amenazando a los barristas que si continúan usando esta indumentaria serían impedidos de ingresar al estadio para alentar a UTC. Tras esta está Robert Canario, en la cual le ha dicho a la barra si sigue utilizando el polo de Tevez y si siguen coreando mi nombre, que ya no van a ingresar. Entonces, para este señor, para mí es el que más roba al primo, siendo familia, él al contrario, se da de pulco, pero ustedes han visto, no trabaja en la municipalidad, pero sin embargo viene a mediar, amenazar a la barra, si canta mi nombre, entonces que él le regale, que le apoye la barra. Yo le apoyo la barra desinteresadamente, yo no les condiciono que toquen el apelativo de Tevez. El empresario añadió que Roberto Canario estaría beneficiándose con la reventa de entradas, las cuales son otorgadas por el grupo Ramírez, a pesar que el regidor es familiar de Joaquín y Ocias Ramírez. Él trabaja en la municipalidad, en lugar de ocuparse de Tevez, señor vaya a trabajar, vaya a hacer algo, yo siquiera, si estuviera en la municipalidad, yo regalaría todo el sueldo a los niños, aquellos que necesitan útiles escolares, algo por el estilo, pero sin embargo él se preocupa más en venir al estadio, en llenarlo para sus bolsillos, porque las entradas gratis que lo regalan, él lo revende. Tanto quieren dejarlo en el UTC, que lo dejen, pero no lo politicen, porque creo que en las próximas elecciones nos tenemos que sacar los trapitos, no con amenazas, sino decirnos quién somos, porque creo que yo limpiamente lo que tengo es gracias a mis padres, no utilizando a la gente, o de repente con el trabajo de mucha gente que no han pagado, páguenle, señor Ramírez, páguenle a los que trabajaron, y si alguien que tiene más de un sol, pero con el trabajo no se juega, hay que ser transparentes, yo no estoy en contra de Ramírez, si ellos quieren ser autoridades, que sean autoridades, pero no utilicemos a la pobre gente, tampoco el señor Robert Canario que venga a decir no, de que en un momento viene a decir que yo estoy políticamente, no, yo, señores de la prensa, y lo digo políticamente, no estoy tras un tema político, no, aquellos que quieran seguir asaltando nuestro Cajamarca, nuestro Perú, que sigan siendo autoridades, porque creo que hasta el momento se está demostrando que son los más corruptos.